Aunque el ajolote es una especie capaz de vivir hasta 15 años, en la actualidad existen diversas amenazas que ponen en peligro su existencia, por las cuales la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo ha catalogado como una especie endémica en peligro de extinción. En los últimos años se ha destruido y contaminado su hábitat. No obstante, para el Laboratorio de Restauración Ecológica de la UNAM, esta lucha por su preservación aún es posible. Un equipo de investigadores y académicos de la UNAM lanzaron la campaña internacional Adopta Jolotl, con la cual buscan recaudar fondos para la conservación y restauración del hábitat de esta especie endémica de Xochimilco. Adopta Jolotl cuenta con los esquemas de donación e invita a cenar a un ajolote para los insumos del mantenimiento de la colonia y tunea la Casa del Ajolote, dirigido al mantenimiento de Chinampas Refugio en Xochimilco. Todas y todos los interesados pueden apoyar desde $200 hasta $1,000 pesos. Los esquemas en adopción virtual consisten en un donativo mensual, semestral o anual, con los que se proporcionarán recursos para la adopción de un ajolote, al cual el donador y se proporcionarán recursos para la violencia de Xochimilco. ¡Gracias!